En cada madrugada, no fui con mi niñez, de volar nuestra historia. Pasó salvo corriendo, y salvo reviendo, y salvo reviendo, y salvo reviendo, y salvo reviendo. Solo me estás pidiendo, te estoy pidiendo, te estoy pidiendo, pero te estoy pidiendo. Yo soy mi radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Siente el bajo que va subiendo, que tráime el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Yo soy mi radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, y salvo reviendo, y salvo reviendo, y salvo reviendo. Historia del Fútbol Y salvo reviendo, y salvo reviendo, y salvo reviendo. Gracias.